Música El miércoles 28 de septiembre en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se llevó a cabo la primera jornada interuniversitaria sobre el cuidado de la casa común con el tema La Cuestión del Agua como eje principal de las exposiciones. El encuentro fue organizado por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, RUC, de la que forma parte nuestra universidad y que tiene como fin llevar adelante iniciativas conjuntas enmarcadas en los postulados de la encíclica papal Laudato Si. Y estas necesidades que se exponen tan claramente, estas preocupaciones que se exponen tan claramente en la encíclica es una temática que nosotros, a mi juicio, debemos tomar, adoptar, masticar, discutir y profundizar. El tema del agua que es un tema central, porque es el tema tal vez que está más relacionado con la vida misma. De la importancia en la salud de la población que tiene el agua, de la importancia que tiene para la producción, de la importancia que tiene para nuestra vida cotidiana. El cuidado del agua también en la forma en que lo usamos, pero también en la forma que la reutilicemos luego de nuestro uso. Realmente la impronta que ha tenido nuestro rector, Ernesto Villanueva, de hacer sede a nuestra universidad y de permitir justamente entre todos llegar a unificar al final de esta jornada en herramientas que nos sirvan para aportar a la construcción de estos nuevos desafíos que tienen que ver con el impacto ambiental. Hoy estamos escuchando a profesionales, a investigadores, a trabajadores sociales, a gente que viene de la pastoral, a gente que viene de funcionarios públicos, tanto de provincia como del municipio, el municipio local de Florencio Varela, tanto como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Mendoza, que nos cuenta sus experiencias de cómo establecer políticas públicas con sinergia público-privado para cuidar el agua. Hay una cosa que es sorprendente en esto, digamos, positivamente, que es la heterogeneidad de las universidades que nos hemos reunido alrededor de lo que el adopto, sí, o sea, hay universidades públicas, universidades privadas, universidades confesionales, no confesionales, y esto me parece que es un poco una especie de mapa de nuestro país que se une, digamos, en un tema que es el cuidado de la casa común. Lo que propone es a toda la sociedad, y esto es lo que las universidades, acá venimos a decir, estamos dispuestos a hacernos cargo de que este es un tema realmente complejo, alarmante, serio, y que no alcanza con todo lo que se está haciendo, y mucho se está haciendo para cuidar el ambiente. Pero hay mucho más que hacer para que produzca resultados. El miércoles 5 de octubre, en la Sala del Consejo Superior, se realizó la presentación de Mestiza, revista de cultura, política y territorio. Se trata de una publicación digital de nuestra universidad. Esta presentación contó con la participación del rector licenciado Ernesto Villanueva. Me parece que es algo que nos debíamos a nosotros mismos, así que la verdad que lo felicito a los que han tenido esta iniciativa, a todo el trabajo previo que se ha hecho en relación a esta publicación, y me parece que va a ser un hermoso lugar de debate para nosotros mismos, y confiemos en que también no sea solo para nosotros mismos, sino sobre todo para el afuera, para que, digamos, la Jauretche sea un lugar de resonancia de una discusión que en esta coyuntura es más necesaria que nunca. Lo que vamos a encontrar son notas de política, notas de cultura, va a haber siempre una sección fija que son poéticas conurbanas, donde va a haber un escritor del conurbano mostrando parte de su producción. Tenemos también notas dedicadas a, a lo mejor, algún grado más de ensayo académico, pero siempre sin llegar a ser una revista cerrada, de lenguaje difícil. Hoy hemos dado un paso muy grande, que es que Mestiza esté finalmente, luego de cuatro meses bastante ardos, en la red. Me parece que el paso que sigue es aún más duro, ¿no? Que Mestiza dure en el tiempo y crezca, crezca en cantidad de notas, en firmas, en temas. Este título que lleva el ensayo que publiqué, que es el trabajo dignifica, es provocador también porque cuando uno publica tiene que poner títulos que inviten a leer. No es algo que el Papa dice en esa manera, pero todos sus documentos apuntan a explicar que es el trabajo el que dignifica y no el dinero. Un valor que está bastante desplazado en la actualidad y, bueno, es un trabajo que es una mezcla entre una columna y un paper, porque si bien es una opinión mía, está fundamentada con todas las citas de los documentos donde el Papa dice estas cosas y es un poco invitar a la comunidad a que reflexione sobre un tema que para nosotros es central. En el marco de la Jornada por la Diversidad Cultural que se desarrolló en la Universidad Nacional Arturo Jauretche el martes 11 de octubre, se llevó a cabo el izamiento de la Huipala, acto del que participó el rector licenciado Ernesto Villanueva. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Es la visibilización de la pérdida de libertad de todos los pueblos originarios de nuestra avia Yala, conocida como América. De eso se trata hoy, de visibilizar la matanza, el genocidio de 90.000 hermanos a lo largo de esta historia, desde la llegada de Cristóbal Colón. Y un pequeño ahí que resaltera el hecho de los quilmes, que en este año se cumplen 350 años de la llegada de la nación de Aguita Calchaquí, los quilmes. Tomamos el 11 de octubre como último día de libertad porque simbólicamente el 12 representa el primer día de masacre de todo el continente, como nos decía Nicolás. Siendo que históricamente se tomó el día como día de la hispanidad, después se llamó día de la raza y desde el 2010 se cambió la denominación por respeto a la diversidad cultural. Entonces nosotros atendiendo a esta denominación hacemos visibilizar todo lo que es nuestra historia a través de este símbolo, es decir, que el emblema huipala esté flameando y que esté visibilizando la presencia, la preexistencia de todos los pueblos. El miércoles 5 de octubre en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad se llevó a cabo el primer encuentro del curso de formación sindical organizado por la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Atunaj, que contó con la presentación del rector licenciado Ernesto Villanueva. La inquietud que teníamos de poder hacer un curso de formación sindical era poder brindarle a los compañeros una herramienta porque creemos que es sustancial tener la formación de los futuros cuadros sindicales. Y nos parecía en esta ocasión poder contar con la presencia del Chaico, de Carlos Francisco Bogado, el secretario de organización de la FATUM, para que nos cuente la historia de FATUM, para que nos pueda sintetizar de qué manera se fueron organizando los trabajadores no docentes en cada una de las universidades. Y esto es el primer encuentro que vamos a seguir. El día 19 del día vamos a hacer el segundo encuentro que va a tratar sobre la ley de asociaciones sindicales, el estatuto de nuestra universidad, el convenio colectivo de trabajo. Nos parecía que es una herramienta que deben tener y que tienen que tener cada uno de los trabajadores porque esta gestión, el año que viene vamos a tener elecciones de sindicato, seguramente vamos a tener que definir con el conjunto de los trabajadores cuál va a ser la conducción, pero necesitamos que nuestros compañeros se vayan formando para tener los mejores cuadros sindicales y políticos que estén a cargo de la representación gremial. La tarea que me trae a mí acá, invitado por los compañeros del sindicato de Atunaj, es tratar de compartir un poco el nivel de experiencia en el sistema universitario y particularmente en el sistema sindical. Nosotros somos los trabajadores no docentes, somos el único sector en la comunidad universitaria que está unido solidariamente y organizadamente en un solo sindicato que es la FATUM, para que trate no solamente de transmitir, sino de ir aprendiendo con ellos, digamos, la visión actual de cómo viven los trabajadores y cuáles serían las oportunidades que tenemos para avanzar y también no cometer los errores que hemos cometido de la generación mía, digamos, y que evidentemente tenemos necesidad de organizarnos cada vez más. Creo que es muy importante el crecimiento que ha tenido la organización sindical de los trabajadores de acá, de Atunaj, de la Universidad Arturo Jauretche, la importancia que tiene, la visibilidad que tiene a nivel nacional y la participación activa que tienen ellos en el conjunto de la federación que nos nuclea casi a 50 sindicatos de las diferentes universidades nacionales. El viernes 7 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló una nueva jornada del ciclo musical Rocódromo Rodante, en esta oportunidad con la participación de las bandas Armagedón y Asgard. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. En realidad estamos presentando nuestro primer disco grabado en un estudio profesional de cinco canciones y bueno, los estamos presentando últimamente en Varela, así que estamos súper contentos de estar acá, en este lugar. Me parece genial tocar en un lugar gratuito, en un lugar tan lindo como este, aparte del sonido también es muy bueno y yo creo que soy nuevo en una banda, empecé hace poco y ya empecé hace poco y tocar en un lugar así para mí es una experiencia muy grande, muy genial. Mirá, nosotros somos una banda que estamos desde el 2006 acá en Varela, con esta educación, con Asgard, y no teníamos espacio para mostrar lo que hacíamos, entonces tuvimos que salir a buscar lugares, tocábamos mucho en Capital Federal, mucha gente nos dice, ustedes son conocidos en Capital, pero en Varela no lo conoce nadie. Y bueno, ahora se nos está abriendo la posibilidad con toda la movida del Rocódromo Rodante de poder mostrar lo que hacemos a la gente que nos conoce, a nuestros familiares, porque movilizarnos también es un tema. Entonces ahora estamos súper contentos de que la gente que nos conoce nos pueda ver en semejante lugar con la acústica que tiene este lugar y entonces estamos súper contentos ansiosos de que ya empiece a sonar la banda. Hace una banda que estamos ya, hace más de 20 años, y bueno, dejamos de tocar un tiempo y ahora estamos volviendo, después de casi más de 10 años. La verdad que se aprecia mucho que estén haciendo algo así porque, qué sé yo, siempre nos costó con el tema del metal, no queremos insertarnos, digamos, pero nos costó que nos convoquen para eventos como estos, así que nos parece que es una buena forma de comunicar con distintos estilos de Roc y de promover un poco las bandas, que tiene Varela, tiene Bocha de bandas, y la verdad que está bueno que se den a conocer así de esta manera. Muy bueno. ¡Gracias!